y abrimos un nuevo bloque aquí en noticiero central qué lindo que esté germán talman cuántas cosas para hablar con germán talman por favor espero que me hable de todo la gente la gente lo quiere escuchar usted qué tal cómo no hay cosas más importantes no te creas no te creas que puede ser más importante y bueno a ver cómo pagar las cuentas los servicios que va a aumentar mañana si hay paro docentes y levantan el bar que va a aumentar ahora en estas obras no mañana después están las de la coyuntura los acuerdos políticos y hay bloqueo para recoleta usted va por recoleta no es un barrio que evite barrio norte no no evito barrio norte habría ahora algún acuerdo alguna negociación en estos momentos bueno pero y si encima cuando vienen los funcionarios no dicen nada me contaron que estaba molesto por la visita de Dionisio no tengo nada pobre Dionisio pero digo sabes que digo que vienen los funcionarios vienen los funcionarios se sacan fotos está todo muy bien es parte de la política pero yo pienso en la señora en el señor que está sentado en su casa y que tiene estos problemas que vos acabas de decir que me aumenta esto me aumenta lo otro y que estos señores nos dicen que cuando lleguen al cual voy a presentar esta ley y voy a presentar este proyecto y voy a presentar y no pasa nada no pasa nada entonces la gente que está del otro lado se siente dice ah vino escarpín senador nacional y que que vino a hacer vino para hablar ahí para 10 12 personas y dijo que viene a proponer declarar de interés nacional la maquinaria agrícola idónea rosa está sentada y dice a mí que me beneficia tú abro la heladera igual no habrá que pensar en que cuál es la letra chica del proyecto y en qué sirve probablemente haya algún incentivo para la la fabricación para el empleo nuestra zona nuestra ciudad particular es un rubro que se mueve mucho déjenme darle un poco de crédito al inicio le fue muy bien al candidato de escarpín avellaneda increíble como escarpín era el intendente de avellaneda y asume la banca de senador es una ciudad que quedó con los mandatos ahora desfasados así que hubo elecciones hubo primarias 80 por ciento para el candidato de juntos por el cambio lo cual también hay que hacer una lectura sobre cómo pega en la ciudad del norte santafesino esta vieja no sé si vieja porque cada tanto le sacan un poco la tierra la vuelven a instalar la idea de estatizar la empresa vicentín que tiene sede en avellaneda evidentemente para la gente de avellaneda no es una idea que que cayó bien y repito el candidato de escarpín para las primarias a la intendencia se sacó el 80 por ciento contra dos candidatos de justicialismo bueno vos seguramente vas a arrancar hablando de esto que además a mí me parece que vi varias fotos que algún ruidito interno habrá generado dionisio estamos en una etapa de la venimos charlando de reconfiguración todo lo que pasó en buenos aires que hizo mella también no en el frente de todos porque allí hubo una la rapidez para encolumnarse detrás de cristina o por lo menos el llamamiento al peronismo completo para encolumnarse detrás de cristina y juntos por el cambio por el contrario en vez de unificar un criterio se empezaron a pelear patricia con horacio están peleándose patricia con horacio una reunión en una mesa no se pusieron muy de acuerdo dicen que fue muy tensa esa esa jornada lo que ocurre es que están buscando el liderazgo perfiles representaciones parece que está bien es el momento de definir peor sería que lo hagan cuando les toque asumir y no sepan qué modo qué estilo qué forma qué políticas le van a dar a una gestión ahora a veces que esas esos vínculos son o esas relaciones son tan tensas que parecen que en vez de sumar fracturan ese estilo esas 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 tensiones se dan a nivel nacional a nivel provincial claramente ya hubo algunos algunas personas que marcaron la cancha que pusieron límites a las a las alianzas a la amplitud del frente y creo que también a nivel local y me parece que acá hay un par de imágenes que vamos a compartir sobre lo que fue la visita del senador de origen carmín hagamos el repaso el carmín es un hombre de origen radical ex intendente de avellaneda fue compañero de fórmula de carolina losada para senador dentro de juntos por el cambio y hoy tiene una de las dos bancas que le corresponden a los vencedores en las elecciones del año pasado el carmín insisto es radical aquí lo veíamos recién en la cabecera con los dos concejales de juntos por el cambio social es santi dobler y carolina justi pero aparte bueno santi dobler carlos está muy identificada desde la renovación de las autoridades del radicalismo con esta línea está en esta gestión que puede ser la de escarpín no es la devolución de puyaro pero si es la podría ser la de losada podría ser la la de barleta bueno esa línea parece bueno y federico angelini no agrinos pero bueno por eso no me mezcló los problemas no viene de esa línea no no te acordás de la reunión en equitación en equitación exactamente con amalia 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 ferrero las pinas de escaleras que tampoco está más ahí y ahí estaba caro bueno ahora después de escarpín pone una foto y esta vez de las redes sociales de escarpín o sea que él quiere mostrar eso lo hace no con santi con carolina con lo cual también está marcando un poco su afinidad y también con con quien señor director ahí lo veo y además una 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 ser una selfie una selfie una una de una que sí pero perdón perdón anda la anterior con carolina justi le pone carolina justi se pone los dos le pone a los dos pone a los dos vamos una más vamos una más señor director le pone selfie puñito todo le puso a gonzalo le puso todo a gonzalo tocelli que no es de juntos por el cambio gonzalo tocelli hasta ahora es un intendente del frente progresista de el gen hay una más que esta la que vimos recién es de las redes de escarpín nosotros hacemos periodismo de redes parece muy básico lo que estamos haciendo pero es por donde pasa hoy la política las fotos dicen no son casi casual no no esta fue muy difundida muy muy con mucho énfasis desde el oficialismo municipal publicaron postearon esta foto diría que lo hizo tocelli lo hizo canabese no sé si lópez lo hizo también lo hizo también sí néstor lo hizo néstor lo hizo también lamberti no sé lamberti de todos esos bueno tocelli también pero diría es de los más radicales cuántos candidatos hay en esa foto lucas uy qué pregunta me haces a ver uno dos tres casi cuatro cuatro por lo menos cuatro por lo menos cuatro en distintos niveles dejamos ahí para que esto fue antes del cacique o después eso fue después del cacique ah después del cacique hubo reunión con el pero perdón conjuntos por el cambio y después hubo encuentro con el municipio y con los dirigentes escarpín no oculta su interés lo hemos charlado con él y lo dijo abiertamente bueno están buscando están negociando están tratando de sumar a su espacio tocelli lo dijimos también aquí muchas veces una figura interesante para el resto de los dirigentes sumar al intendente de Sunchal es una idea importante con un buen nivel con una imagen para mostrar así que entre escarpín entre puyaro entre javkin bueno de alguna manera compiten por la novia la novia es un challenge mirá vos eh y ojo porque también eso puede disparar que dentro de la misma estructura del tocellismo haya distintas opciones una más cercana a un candidato o a una figura alguno de esos nombres probablemente otros más cerca de puyaro vos me decís que Néstor López y Marcelo Canavece pueden ser precandidatos a intendente bueno son los que están en la lista de los habilitados para empezar a medirse algunos tienen más preferencias de tocellis otros no digo no pero menos pero hasta ahora están como habilitados a mostrarse y a aprobar veremos todavía falta tiempo quiero seguir con el tema de Juntos por el Cambio porque ayer hubo una reunión importante en Santa Fe donde se conformó la mesa provincial de Juntos por el Cambio hizo un comunicado vamos a ver las fotos del comunicado más que el contenido del comunicado que bueno es obvio es la crítica hacia la cuestión de la justicia o la actitud del kirchnerismo ante la justicia me quiero quedar con las firmas ¿no? con los sellos de las firmas yo mirando los logos yo sí porque si Juntos por el Cambio originalmente era la coalición de tres o cuatro partidos acá ya vemos más que también hay que tomarlos digo con eufemismo pero son espacios ni siquiera tienen la conformación de un partido encuentro el Republicano Federal que es el espacio de Pichetto ahí sí estaba Betina Florito con quien hablamos también esta semana está uno, está coalición cívica ¿se acuerdan? Mino Carrió se enojó con Pujaro y con los radicales bueno, coalición cívica estaba Lucila Aleman en la mesa la vamos a ver ahora está el PRO por supuesto está el radicalismo con varios sectores no es uno tampoco, no es único unir y la UCD digamos el sector más liberal que en otros lados va por afuera con los libertarios aquí está, en Santa Fe por lo menos dentro de Juntos por el Cambio probablemente también tengan una representación genuina con un candidato de la UCD dentro de Juntos por el Cambio Betina Florito que es del espacio de Pichetto también dijo que ella va a ser precandidata a gobernadora por Juntos por el Cambio como no opción allí están todos y para los que los conocen nos repasamos están los del PRO ahí está cuña que es el presidente del PRO santafesino está Felipe Mikli está Lucila Aleman está Lucas Incico volvió Incico ¿cuántos años lo veía Incico? está Incico bueno, está hay gente decía gente de la coalición cívica bueno están todos en esta mesa formando o rearmando juntos por el Cambio de Santa Fe no está Angelini no está Angelini porque es representante nacional Angelini pero ¿hay alguien de Angelini acá? a ver y bueno Incico no sé cómo quedó ese vínculo no estaba no, no, con Incico está todo mal no estaba tan fino no hay nadie de Angelini en la foto quiero decir más allá de los que están también quiero remarcar los que no están o todavía no están en esa cantidad de sellos hemos visto que no está por lo menos hasta ahora no aparece ni el socialismo con quienes hay negociaciones pero no es parte de Juntos por el Cambio ni tampoco el GEN o el partido de de Hapkin todavía no están están charlando pero no están adentro de la mesa provincial ¿no? hay algunas algunas fotos más ¿y qué pasó con el socialismo? para darle la vuelta al cierre de este de este bloque que aporta un poco más a la confusión general seguramente se ha entendido poco de cómo se arman y se desarman los grupos aquí está Clara García una de las principales dirigentes del del socialismo de alguna manera la heredera de la conducción con Mónica Fein detrás con Mónica Fein la diputada ¿con quién se reunieron? se lo pregunté a Pablo Pinotti el viernes ¿y qué dijo Pablo? sí, 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 sí me dijo es así estamos en conversaciones en conversaciones con Juan Esquiaretti con Juan Esquiaretti y el peronismo cordobés el peronismo cordobés o sea que ahí abren otra otro espacio otra línea el socialismo se vincula juntos por el cambio se aleja juntos por el cambio y se va con Esquiaretti esto seguramente es una proyección nacional porque Esquiaretti no tiene base en Santa Fe o buscará la base del socialismo es rara la política es dinámica es muy dinámica a mí me decía Pablo Pinotti que ellos tienen ganas de que Clara García sea precandidata a gobernadora por el socialismo por fuera de los espacios por fuera de los espacios y a medirse bueno cierro con esto estos vínculos volviendo al principio Scarpin con Dobler con Justi o con el socialismo no quedan bien no sonaron bien no quedaron bien ah perdón ¿dónde? acá en Sunchal ¿internamente? y claro porque esa discusión de quiénes somos dónde estamos y hacia dónde vamos se está dando en todos los niveles decíamos hasta lo mínimo lo local es juntos por el cambio en Sunchal es una fuerza que se va a ampliar que va a sumar que le gusta que vengan y se muestren con unos y con otros que no coincidan bueno la verdad que hay que estar muy preparado para este tipo de situaciones de visitas de fotos y aguantarse la sensibilidad ¿no? porque de nuevo la dinámica de la política va a tener muchos de estos ejemplos bueno pero estar en la política estar en la política te hace tener que entender como dice la tribuna que a veces hay que comerse estos sapos ¿no? a ver imagino que a Dobler y a Justi imagino no lo sé no le habrá gustado la foto de Scarpin a uno de los dos más que a otro bueno ahí está ¿ves? mirá sin que lo hayamos charlado en la previa pero si estás en la política tenés que entender que esto es así a ver Scarpin viene a Sunchales algunos lo entienden así otros se paran en una cuestión más dogmática y otros más pragmática bueno pero no existe eso en política en política sabemos que es dinámica como dice Germán Talman Scarpin viene a Sunchales ¿cómo no se va a sacar la foto con Toceli que todos sabemos que va a estar dentro del frente del frente de frentes y lo sabemos todos después tendrá otro nombre otro color otra forma pero va a estar dentro de ese frente ¿cómo no se va a sacar la foto con Toceli no entender eso es no entender la política ¿quién va a llevar la boleta de Scarpin? Scarpin quiere ser candidato gobernador Scarpin está esperando que Lozada defina su rol electoral que puede ser candidato gobernador o compañera de fórmula en alguno de estos espacios nacionales alguien dijo por ahí puede ser la segunda de la reta no es una mala fórmula o puede ser la cabeza de lista precandidata gobernadora por una línea del radicalismo juntos por el cambio bueno a partir de eso Scarpin también que hoy tiene su cargo y por eso está tranquilo porque el sillón está seguro 6 añitos tiene claro puede jugar puede especular con qué opción tomar dentro del electoral me voy que Fabiola Ferronato no nos mata a Fabi no le interesa pero te digo algo que esto marca que los políticos dejen de decir no estamos pensando en la conformación del 2023 porque a la gente ahora le preocupa otras cosas y sería muy responsable muy responsable hablar de candidaturas cuando a la gente hoy le preocupa otra cosa porque todo esto demuestra que están pensando en el 2023 siempre piensan para adelante bueno por lo menos no lo digan más por lo menos que no lo digan más está empoderado Lucas gracias Germancito nos vemos vos me empoderas Chau 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 Chau